Hoy venía platicando con un taxista y fíjese usted que la gente normal, la gente trabajadora, que está al margen muchas veces de los impactos mediáticos y de la influencia de las campañas políticas electorales, tiene una guía que es el sentido común. Ese taxista me decía que a él le parece casi imposible que la ola delincuencial que azota a Cancún y al norte del Estado en términos generales, esté al margen de la complicidad de las autoridades, sobre todo policiacas. Me dice él, este operador de taxi, se me hace muy difícil entender por qué no detienen a los ladrones, por qué no detienen a los asesinos, por qué no hay un operativo no espectacular sino permanente para vigilar a la ciudad y vigilar a la ciudad es vigilar a sus habitantes, a las personas de carne y hueso que a diario suprimos este flagelo. Este taxista tiene toda la razón, es difícil imaginar que no exista complicidad. ¡Gracias!